El Gran Teatro de Córdoba acoge este fin de semana Otelo, una ópera en cuatro actos con música de Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Arrigo Boito, a partir de la obra de Shakespeare, Otelo, el Moro de Venecia. Se estrenó por primera vez en el Teatro a la Escala de Milán el 5 de febrero de 1887. El espectáculo es una producción escénica del Teatro Principal de Palma de Mallorca, mientras que la producción musical corre a cargo del Gran Teatro de Córdoba. Se trata de una de las obras maestras de Giuseppe Verdi y la penúltima ópera que compuso, una cita ineludible para los amantes de este formato que tendrá lugar esta noche a las 9 y el domingo en una nueva función a las 7 de la tarde.